Siete días para que se acabe la temporada regular y sólo 10 días para que den comienzo los play-offs. Os habíamos prometido más contenidos y aquí estamos dos días después. Vamos a seguir o a intentar seguir con este ritmo. Así que suscribíos al canal, acompañándonos en este final de temporada que seguro va a ser apasionante. Tenéis abajo ahí donde pone drafteados en azul, os podéis suscribir fácil. Hoy vamos con los premios NBA, nos vamos a mojar con el MVP, con el rookie del año, con el entrenador, con todo. ¡Vamos para allá! Vamos ya con los premiados, vamos a hacerlo siempre de la misma manera como hemos hecho en otros vídeos. Primero os vamos a enseñar unos finalistas, entre los cuales no estará el premiado final y después nos vamos a ir con el galardón drafteados, ¿no? Al premiado del año. Los premios drafteados, ya como los Oscars, casi. Vamos a empezar con los rookies, ahí veis Donovan Mitchell, Jason Tatum y Kyle Kuzma son nuestros tres finalistas para este primer premio. Kyle Kuzma es el primer rookie de la historia, ojo. Ayer, este dato, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, lo estamos recordando. 1.200 puntos, 450 rebotes, 150 triples, haciendo una muy buena carrera en Los Ángeles en este primer año. Hay que decir que Jason Tatum también está jugando muy bien en Boston, ha hecho un primer año espectacular. En defensa, en ataque, siendo fundamental en esos Celtics de Brad Stevens. Y Donovan Mitchell, qué decir, vamos a dejar por aquí arriba el vídeo que hicimos el otro día comparándolo con Ben Simmons, pero haciendo una temporada fantástica. Sí, yo creo que se puede decir que de los tres, Donovan Mitchell es quizá el que ha hecho una temporada más de estrella consolidada de la liga, aunque evidentemente no lo sea todavía. De los tres, Jason Tatum ha sido quizá el que más ha cumplido expectativas respecto a lo que esperábamos desde el draft. Era un jugador que sabíamos que iba a ser muy serio, que iba a aportar desde el principio, mente fría, buen ejecutor, etc. Y es lo que ha sido. Y Kyle Kuzma quizá es la sorpresa más grande junto a Mitchell, es un número 27 del draft que ha demostrado tener muchísimo más talento de lo que esperábamos casi todos. Está haciendo barbaridades anotadoras, sobre todo en Los Ángeles, ha anotado más de 20 puntos creo en 7 de los últimos 9 partidos. Es el primer rookie de los Lakers desde Magic Johnson, que hace 4 partidos de 30 puntos en una temporada. Es que estoy un poco... Tengo algo con Kuzma ahí, eh. Sí, estoy un poco flipado. Estás flipado con Kuzma, pero ninguno de estos tres gana el premio drafteados, al mejor rookie del año lo gana este señor de aquí. Se llama Ben, se apellida Simmons y está haciendo una primera temporada, pues, fantástica ahí con sus Sixers. Vemos sus números, 15,8 puntos, 8,1 rebotes, 8,1 asistencias. Es primero de toda la NBA en pases por partido. Una locura ese dato, lo comentamos en el otro vídeo. Eso es, 74,3 por partido, lleva 11 triples dobles, que es una locura y una muestra de cómo es su juego. Y abajo ponemos playoff con muchas exclamaciones, que es, pues, por fin el éxito del proceso, que tiene por primera vez la llegada de los playoff con Ben Simmons y Joel Embiid, equipazo. Eso es, hace dos temporadas 10 victorias, la temporada pasada 28 victorias y este año van a por las 50. Es una locura. Van a por las 50 victorias con Ben Simmons como conductor. Hablamos de sus estadísticas porque, evidentemente, llaman la atención, ¿no? Saltan a la vista, pero es de esos jugadores en los que las estadísticas realmente importan poco. Lo que realmente importa es la influencia tan bestial que tiene en el juego de su equipo. Totalmente. Seguimos con el premio al jugador más mejorado de drafteados. Aquí hemos tenido dudas. Sí, hemos tenido dudas. En los tres finalistas, ahí veis que, bueno, son tres jugadores muy diferentes. Nos ha costado decidirnos. Siempre hacemos la bromita. La misma broma. Nos van a llegar pesados algunos. Creemos que Víctor Oladipo va a ganar este premio, pero ahora, fuera de bromas, hay un montón de jugadores, todos estos que estáis viendo, que han mejorado mucho esta temporada y queríamos mencionarlos. Darío Saric, Terry Rozier, Tayri Kevans. Bueno, ahí podéis ir leyendo vosotros toda esa cantidad de jugadores jóvenes que están haciendo muy buena temporada, que han dado un paso adelante este año en sus respectivos equipos y que queríamos acordarnos de ellos en estos premios de final de temporada. Sí, yo creo, bueno, ahora hablaremos de Oladipo, pero creo que era importante esto, hablar un poco de la gran camada joven, la gran generación joven que está ahora, no explotando, pero sí dando sus primeros grandes pasos en la liga. Hemos visto este año crecer a cantidad de jugadores muchísimo respecto a sus aportaciones, a lo que conseguían la temporada pasada y es una grandísima noticia para la competición. Está en buenas manos la liga. Y aquí vemos el ganador, que yo creo que es indiscutible, ¿no? Es el premio que menos se puede discutir. Ahí veis en la primera línea sus promedios de la temporada pasada, 15,9 puntos, 4,3 rebotes, 2,6 asistencias. En verde veis sus números de esta temporada claramente mejorados. Es el número uno de la NBA en robos, 2,3, superó a Paul George hace poco. Y ahí abajo hemos puesto All Star, que es lo que ha sido esta temporada, y playoff con Indiana Pacers, que es algo que nadie hubiera firmado, nosotros tampoco, y que lo han hecho gracias a una gran labor de equipo con Víctor Oladipo, pues el primero de todos. Lo dijimos muchas veces a principios de la temporada, además es un jugador que prácticamente ya no se creía nadie. Yo desde luego no tenía ninguna esperanza de que este jugador se pudiera convertir ahora en una estrella de la NBA. Ese traspaso, todo lo que se habló de que habían robado a Indiana, a los Thunder, etc. Y cómo nos ha dado en la cara, como te gusta a ti decir, Víctor Oladipo, estrella de la Liga, All Star, playoff. Está todo dicho. Todo dicho. Tercer premio, vamos con el sexto hombre, mejor sexto hombre de la temporada. Y ahí estáis viendo ya los finalistas que hemos elegido. Eso es, creemos directamente, lo vamos a decir, que se lo va a llevar Luke Williams. Sí, sería lo normal, con lo que consiguiera la Liga para dar este premio, lo normal es que se lo lleve Luke Williams. Pero nosotros no se lo damos, ahora veis a quién se lo damos. Eric Gordon, Luke Williams, Terry Rozier, todos han salido en algún partido como titulares. Sobre todo Eric Gordon con 30 partidos como titular, Luke Williams con 19 y Rozier 13. Todos jugando cerca de 30 minutos. Entonces nosotros vamos a dárselo este año al que consideramos sexto hombre de verdad. Al que consideramos al gran sexto hombre del año. Eso es, que es el que estáis viendo ahí, que es Fred Van Vliet, que es el representante, lo hemos metido como representante de ese gran banquillo de los Raptors, que tan buen efecto ha tenido este año en el equipo. Y ahí veis, ha jugado 73 partidos y ninguno como titular. Ninguno. Ahí está. Y ese efecto tan bárbaro que vemos en la segunda línea de 8,4 puntos mejor su equipo. Un jugador de banquillo. Es que es realmente importante este jugador. Y en las dos líneas de abajo veis en blanco 2,9 puntos, 0,9 asistencias. Y sus números de este año en abajo en verde, 8,9 puntos, 3,2 asistencias. La mejora es evidente. La energía que metía esa segunda línea le ha hecho muchas veces terminar partidos. Le ha hecho ser un poco la cara de esa segunda línea que también ha funcionado. Y los resultados están ahí. Así que por eso le damos este premio. Es una de esas historias de superación magníficas que nos da la liga a veces. Este jugador, Wichita State, las Final Four de Wichita State en la NCAA. Llegó a la NBA, no era suficientemente alto, no era suficientemente fuerte, no era suficientemente rápido. Pero aún así se ha ido haciendo hueco. El año pasado ha empezado a intentarlo. Y este año ha encontrado su sitio y nos ha demostrado a todos que merece, como no, un sitio en la NBA. Y un premio de drafteadas. Seguimos y lo hacemos con la carrera al mejor defensor del año. Aquí estáis viendo ya a nuestros finalistas. Aquí no hay tres, sino que hay seis. Y hemos dejado alguno fuera. Hay mucho buen defensor en la competición. Ahí veis estos tres, son un poco los principales. Al Horford, que es la cabeza visible de la mejor defensa de la liga ahora mismo. Cuando está en cancha, su equipo tiene un 101,7 en rating defensivo. Con en beat un 99,7. Los Sixers, que sería la mejor defensa de toda la liga. Y los Thunder, cuando estaba Roberson en pista, tenían ese 96,4, que es un dato brutal. Es loquísimo. Era una defensa de locos y después lo han notado los Thunder. Claro que sí. Hay más candidatos. Anthony Davis, su equipo es cinco puntos mejor en defensa cuando está en cancha. Luke en bajamute como representante de esa defensa de los Rockets, esos nuevos Rockets defensivos, que también podría estar P.J. Tucker perfectamente. Sí, es un poco un homenaje a esa mejora defensiva, a esos fichajes defensivos que han hecho a estos Rockets ser lo que son. Eso es. Y a la derecha a Minu, que no se lo esperaba, le hemos llamado de última hora y por eso tiene esa cara, que está en los finalistas de drafteados, que sin ninguna duda es, pues lo dijimos en otro vídeo, es que es uno de los defensores, yo creo, más infravalorados de la competición, es capaz de ser súper versátil, ha sido clave en esa mejora defensiva de los Blazers, le ha contagiado un poco ahí a Lila, a McCollum, a Nurkic, y por eso está también aquí. Sí, vamos ya con nuestro ganador, que no puede ser otro, porque es que no puede ser otro, que Don Rudi Gobert, ahí estáis viendo ya cómo han cambiado los Jazz, qué salvajada desde que volvió el Pivot francés, y ahí estáis viendo ya que se ha perdido 26 partidos esta temporada, que es verdad que eso es, bueno, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Para la hora de votar. A nosotros no, se lo vamos a dar igual. 98,1 de rating tienen los Jazz cuando él está en cancha, y 105,4 cuando no está, ahí estáis viendo clarísima la diferencia, aunque los Jazz sigan siendo un buen equipo defensivo sin él. Y bueno, pues ahí está también, evidentemente, todavía rebotes, un gran taponador, llega a las ayudas, cambia, lo han dicho muchos jugadores últimamente, completamente la manera de jugar contra Utah Jazz. Sí, es tremendo, si os fijáis en un partido, y os fijáis solo en Rudi Gobert, es que prácticamente en cada jugada modifica una acción del equipo contrario. Sí, sí, un tiro, un pase. Ahí penetra y como se encuentra Gobert decide no tirar, decide no entrar, modifica completamente todo. Por eso es el mejor profesor. Seguimos con el mejor técnico, ¿eh? El mejor banquillo. Es complicado, también tenemos aquí otros seis candidatos que ya estáis viendo ahí. Ahí estáis viendo, bueno, evidentemente Greg Popovich, poco más, vamos a decir, del mago de los Spurs. Hablamos de él el otro día en las sorpresas de la temporada de NBA. Dwayne Casey, otra vez los raptos sorprendiendo. Por atreverse, ¿no? Eso, por atreverse a cambiar, a hacer más moderna a esta franquicia que hasta el momento le faltaba un poco eso. Y por crear ese nuevo banquillo, ¿no? Que tan buenos resultados les ha dado esta temporada. Brett Brown, ¿qué vamos a decir? Casi 50 victorias en los Six después de que lleguen a 50 victorias después de haber ganado 28 partidos el año pasado. Se lo merece todo. Totalmente. Brad Stevens, temporada horrorosa para los Celtics en cuanto a lesiones, problemas, además mucha fatiga, tanto física como mental, por mucho desgaste. Y aún así tiene a sus Celtics compitiendo por ese primer puesto de la conferencia este y luchando seguro en playoff por intentar ganar esa conferencia este. Quinn Snyder, pues Utah Jazz, ¿no? Parece que está enfadado ahí. Parece que está enfadado, pero en realidad está muy contento este año, creo, Quinn Snyder, que tiene a sus Jazz peleando ahí por esa cuarta plaza del oeste, que sería seguro súper meritoria, y que les ha dado la vuelta completamente con la llegada de Gobert. Y pese a, no nos olvidemos, que perdió a Gordon Hayward al principio de esta temporada. Y como último entrenador tenemos a Jan Eyman, Milan, que, bueno, pues la verdad es que es lo inesperado, ¿no? Lo inesperado de verdad. Era un equipo por el que nadie daba un duro. Los teníamos a partir del puesto número 11, 12, 13 de la conferencia este en los pronósticos cuando empezaba la temporada. Y ahí los tenemos, ¿no? Peleando ahora por el factor cancha. Ha sabido utilizar muy bien a los jugadores. Un equipo que, pues eso, que nadie daba un duro por ellos. Y todos estos entrenadores estaban el otro día, como decíamos, en las sorpresas. Porque han conseguido que con los recursos que tenían, que a priori todas las predicciones situaban a sus equipos por debajo, han conseguido levantarlos, han conseguido dar roles buenos a sus jugadores y mantenerlos en la parte alta. Pero ninguno de estos es nuestro ganador. Nuestro ganador es Mike D'Antoni. ¿Por qué? Pues porque ha conseguido 60 victorias para sus Houston Rockets. Es el mejor equipo, por supuesto, de la liga. Primera vez en la historia que consiguen 60 victorias los Rockets. Eso es. Porque es el mejor ataque con diferencia. Es un ataque histórico el de Houston. Houston, ya lo hemos hablado muchas veces. 102,9 de offensive rating. ¿Y cómo ha mejorado esa defensa? Porque ha mejorado esa defensa. Han estado en el top 10 prácticamente durante toda la temporada. Y ahí abajo vemos ritmo y rotación. Ha sabido adaptarse también a la llegada de Chris Paul. Tener dos jugadores como James Harden y Chris Paul, dos bases de élite. Ha sabido muy bien darles minutos a uno y a otro para que siempre esté en cancha un director de juego de élite. Ha metido muy bien también a los complementos en la rotación. Y lo ha conseguido tener un equipo con 60 victorias. Ha entendido muy bien, yo creo, ¿no? Cómo estaba formada este año la plantilla de los Rockets. Y además ha sabido, pues han conseguido en la agencia libre a mitad de temporada a Gerald Green, a Joe Johnson. Y los ha ido metiendo con mucha facilidad dentro de esa rotación. Que no nos olvidemos que lo volvemos a revertir. Son los mejores Rockets de la historia. Sí. Y acabamos, cómo no, con el plato fuerte. Con el plato fuerte para la NBA, para los aficionados, para todo el mundo, incluso para nosotros. Ahí estás viendo ya a los finalistas para el MVP. Claro que sí. Mirad a Damian Lira, está feliz por estar ahí. Un poquito de suaga ahí, bailoteo, ¿no? Claro que sí, con la sudadera del All-Star. Está encantado. En el centro, a LeBron James, otra vez lo está haciendo. Una temporada más espectacular. Don LeBron James. En noviembre hizo uno de los mejores, si no el mejor mes de toda su carrera, haciendo números espectaculares. Con sus caps de subidas y bajadas, cambiando el equipo completo. Y él siguiendo, manteniéndolos arriba. La unidad constante. La unidad constante en un año horrible de los Clíos de la Calvary. Y sobre todo, que a mí no me deja dudas todavía de que su equipo va a llegar lejos en playoff. O sea, que da igual lo que pase en su equipo, pero que si él está ahí, las cosas funcionan. Y a la derecha, Anthony Davis, que antes hablábamos de su rendimiento en defensa, pero sin ninguna duda en ataque. Un jugador del siglo XXI que se ha echado el equipo a la espalda y que ha conseguido quedarse ahí luchando por posiciones de playoff. Un paso adelante tras la lesión de Marcus Cousins. Y pues Anthony Davis demostrándonos otra vez de lo que es capaz de verdad sobre una cancha de baloncesto. Uno de los mejores jugadores del planeta. Y vamos con el ganador, que no puede ser otro. No puede ser otro. Estaba cantado. Estaba cantado. James Harden, la barba, ahí veis que es el primero de toda la NBA, por supuesto, en puntos. 30,7 por partido. El tercero que más asistencia reparte. 8,8. En gran parte de la temporada estaba incluso el primero. Sí, sí, sí. El jugador que más triples ha metido. Esto tampoco extraña. De toda la NBA esta temporada, 256. Y ahí vemos, por supuesto, 60 victorias. El mejor jugador del mejor equipo que ha ganado más partidos esta temporada. Y más puntos, y más triples, y más de todo. James Harden, MVP. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo, familia. Esperamos que os haya gustado. Los premios drafteados. La han ido a dar a los suyos. Les vamos a dejar, ¿no? Nosotros. Les vamos a dejar que den los suyos. Pronto, nuevo vídeo drafteados. Seguimos a tope, ya sabéis, con el final de la temporada regular. Una gran, gran temporada regular. Así que suscribíos y vamos a pasar al final juntos. Ahí abajo está. Eso, ahí está. El botoncito, el botoncito. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.